... Llegan nuestras reinas invitadas. Reina infantil, Almudena Viedma Rodríguez. Escoltada por los representantes de todas las murgas infantiles. Reina infantil, Almudena Viedma Rodríguez. Reina infantil, Almudena Viedma Rodríguez. Reina de la Tercera Edad, Consolación González González. Acompañada por el Club de la Tercera Edad, Teide Nevado. ¡Qué tal! ¡Gracando la leña está! ¡Vamos! ¡Vamos! Y desde la octava isla, la reina del hogar canario venezolano, Solimar Gutiérrez Ortega. Luce la fantasía, Joropo. Diseño de Antonio Betancourt. Luce la fantasía, Joropo. Luce la fantasía, Joropo. ¡Vamos contigo! ¡Con todo nuestro cariño! ¡Vamos contigo! 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 ¡Vamos con tons conактиitis! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! Y también deja el escenario la reina del hogar canario venezolano Solimar Gutiérrez Ortega Sonido de Diana El mar en mi cañячora Yo nací en esta ribera, el arroz habitador Soy hermano de los cubas, de la casa de las rosas Y del sol